Situada dentro del cementerio de Evergreen en New Haven, Vermont, Estados Unidos, se halla una insólita tumba de planta cuadrada construida en granito. Sin embargo, no es la forma lo más curioso en este pequeño monumento funerario, sino la pequeña ventana de 90 centímetros cuadrados que hay en su centro. Se trata de la tumba del ilustre doctor del siglo XIX, Timothy Clark Smith. Quien durante toda su vida sufrió de una acusada tapefobia, miedo intenso e irracional a ser enterrado vivo. Durante los siglos XVIII y XIX eran habituales leer diarios con noticias sobre personas dadas por muerta y enterradas que de repente volvían a la vida, un fenómeno conocido como síndrome de Lázaro. La leyenda decía que muchos ataúdes exhumados contenían arañazos en su interior y que los cadáveres eran encontrados con una extraña posición y muecas de angustia. Sin duda, el entierro prematuro de Edgar Allan Poe contribuyó a extender este miedo patológico entre la sociedad, tanto que muchos ilustres inventaron y trataron de poner remedio a este hipotético problema. Sentía auténtico pavor ante tal idea y por ello dedicó gran parte de su tiempo libre a idear formas de comunicarse con el exterior en caso de ser enterrado vivo por error. Clarke hizo constar en su testamento la forma en que debía de ser enterrado, pero diseñó también una tumba en vida. La tumba de Clarke poseía más de tres metros de profundidad, pero hasta el subsuelo podía llegar la luz gracias a una pequeña ventana de vidrio. Desde el exterior nadie lograría ver el cadáver, pero desde el interior él sería capaz de ver luz del sol y contar el paso del día y de la noche. Además, sus gritos podrían resonar con fuerza y ser amplificados por la estructura. Y por si se hallase impedido para hablar, se haría atar una cuerda a la muñeca con la que podía tirar de una campana situada en el exterior, otra campana acompañaría en su lecho. Un tubo de respiración y unas escaleras al exterior completaban el conjunto funerario. El día 31 de octubre de 1893, durante la noche de Halloween, el Dr. Timothy Clark Smith falleció y por suerte para él fue algo definitivo. En cualquier caso y a pesar del certificado de muerte expedido por un colega, fue enterrado siguiendo sus instrucciones. Allí yace desde hace 124 años.